La molestia es en sí porque es un espacio propio del barrio, donde los chicos juegan, vienen familias con los chicos el sábado, el domingo, vienen chicos a jugar al fútbol y de repente nos hemos sentido invadidos por la presencia del circo. Digamos así, a mí no me parece mal que venga un circo o lo que sea, lo que pasa es que el espacio no es suficiente para esa actividad. Uno piensa de todo lo que trae esto y va a venir el choripanero, van a venir autos, viene gente y no hay espacio, no es el lugar. Para que se instale un circo uno necesita tener mayor superficie y esto no está, no hay lugar para eso. Entonces, bueno, ese es el reclamo que hemos hecho nosotros, nada más. Porque yo abro la ventana de mi casa como si tuviera el circo en el patio de mi casa, más o menos. Por lo general yo creo que en el sector hay espacios verdes, libres, que tiene mayor amplitud y no molestaría a los vecinos. O sea, eso es solamente lo que nosotros manifestamos. No es que estemos en contra de ellos y de su trabajo, porque no es así. Pero sí nos molesta el hecho que nos invade en un espacio que lo usa el barrio. ¿Cuánto tiempo hace que está instalado aquí el circo? No, el circo llegó ayer. Ayer domingo comenzaron a instalarse. Por lo que hemos estado averiguando, todavía no tienen la autorización. Si bien ellos han tenido una autorización de parte del Consejo Deliberante, pero no siguió todos los canales que debe seguir esa autorización. Ese es el problema. ¿Ustedes saben si el circo estaba instalado en otro lado y se ha trasladado aquí? Y, mira, por comentarios que escuché a través de las otras radios, decía que sí que estuvo en un barrio, pero no sé qué barrio era, ni qué lugar, ni qué espacio tenía. Pasa vos, no sé si ustedes ven, tenemos alrededor de la plaza todos los camiones. A eso se tiene que sumar la carpa, se tiene que sumar un camión grande, que es por donde se va a acceder al circo, y no quede espacio para la gente que teóricamente va a traer el circo.